Vaya mi cumbia para ti Negra vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Negra vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Este ritmo que enloquece, este ritmo de Colombia Este ritmo que enloquece, este ritmo de Colombia El ritmo de mi tierra, mi puña para gozar Oye el ritmo de mi tierra me invita a vacilar Vámonos, 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 vámonos para allá Este ritmo de mi tierra, mi cumbia para gozar Yo me voy a Colombia, me voy, me voy, yo me voy a gozar Este ritmo de mi tierra, mi cumbia para gozar Cumbia, cumbia Vaya nena, goza nena Vaya nena, goza nena, goza nena El ritmo de mi tierra, mi cumbia para gozar Barranquilla, Bucaramanga, ya me voy, ya me voy a agarrar Un día pa' gozar, ayala